Radio, su guía, siempre a tu lado No sé, me digo, porque tengo que andar disculpándote Si ellos están viviendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harán, pues dices la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo sellar Miénteme, como siempre, por favor, mínteme Necesito creerme, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito quererme, culpable o no No, no Radio, su guía No tengo ya derecho a reprochar de nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor, mínteme Necesito creerme, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito quererme, culpable o no No, no Miénteme, como siempre, por favor, mínteme Necesito creerme, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito quererme, culpable o no No, no Radio, su guía, siempre a tu lado